Yo creo que Yo creo que mejor me voy De aquí de los guatajires Ando molesto contigo Estoy que le echo pata y diente Como el burro de pijires Me he venido dando cuenta Que usted ya ni me recibe Ni con besos ni un abrazo Es mejor que me retire Y a salir cuando yo quiera A mí nadie me prohíbe Vaya que la lamba un sapo Que la bese un caribe Yo de la pura rechera Me bañé con los chigüires Haga lo que le dé ganas Conmigo usted ya no vive Música Me voy Pon de bosque lluvia Con destino a los mapires Que tiene un trabajo Y ya no pa' la costa Suripá Más abajo de pollires Por aquí voy piano piano En mi caballo catire Solo me traje a peluta La perrita que me sigue Después buscaré la ropa Pero no me la tires Te luces gritando a uno Pa' que la gente te mire Te la das de paso real No llegas ni a paso guire Buscaré otra pitaja Ya pa' rascarme el kiriquire Música Música